Hola, buenas noches. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, Vicente. No hay nadie más, parece que están ocupados. ¿Cómo te fue, Isabel? ¿Has podido entregar el trabajo? Le entregué solamente que me faltaba la página, pero ya está. A ver, estoy revisando ahora. Bernardino sí, Diego sí, y María Isabel sí. Emily tenía un problema, no sé por qué no podía subir. Pero bueno, seguramente ya lo vamos a arreglar. Bien, lo que hoy día vamos a hacer de manera rápida. Estoy grabando ya la clase. Así que voy a aprovechar para poder revisar un poco el texto que vamos a utilizar para el día del examen. Espero que ya lo hayas leído. Es un capítulo que me ha parecido uno de los más generales en cuanto a la publicidad y que también nos va mostrando las diferencias, los diferentes tipos de publicidad, ¿no? Primero, el objetivo. También incluso nos habla de algunos puntos negativos de la publicidad. Aquí tenemos los tipos de publicidad, propaganda, publicidad. Entonces, no sé si lo has... Si has leído esto, Isabel, o todavía no. Lo estaba leyendo. Bueno, leí un poco. Muy bien. Lo estaba leyendo. Sí, yo creo. Con unas dos lecturas, sin profundizar, solamente así parcial, tranquilamente vas a poder dar el examen. No es muy complicado. Lo interesante de esto, como decía, es que, por ejemplo, acá nos habla ya de las agencias de publicidad, de cómo se organiza la agencia de publicidad. Bueno, esa tipología le das un poco más, creo que es para otro país. Pero aquí ya nos va hablando qué departamentos puede... Pueden... Se deberían incluir en una agencia. Quién se encarga. Y acá está precisamente el desarrollo de una campaña publicitaria. La identificación, objetivos de comunicación, análisis, en fin, lo que estamos viendo. Ustedes van a poder encontrar este texto y otros que hablan sobre las campañas de publicidad. Y como les dije en algún momento en otra clase, existen diferentes autores, diferentes corrientes. No hay un manual exacto, no hay un... No hay una campaña única en la cual tengan que utilizarse puntos específicos, sino que va a depender mucho del tamaño de la empresa, del objetivo que se está buscando para ver si la planificación es de una hoja o es de 10 o es de 100 hojas, dependiendo de qué es lo que está buscando precisamente nuestro cliente. Entonces, cuando ya tenemos que hacer un trabajo mucho más grande, tenemos este tipo de apoyos bibliográficos que les va a permitir avanzar. Denme un segundo. Bien, el día miércoles va a estar abierta la plataforma, bueno, el examen va a estar abierto de 6 a 7, si no me equivoco lo he puesto. Denme un segundito. De 6 y media a 7 y media, por si acaso. Ah, no, está mal. El miércoles tenemos clases más tarde, a las 7 y media. Lo voy a modificar. Va a estar de 7 y media a 8 y media, por si acaso. ¿Ya? Ya les... Es un examen sumamente sencillo si han leído el texto. Por favor, no se confíen en que en ese momento van a revisar el PDF y van a ver dónde está la respuesta a las preguntas. Porque no van a tener mucho tiempo. Les voy a dar solamente entre 5 y 6 minutos para terminar el examen, que son creo que 7 u 8 preguntas, no son más. Así que, por favor, lean. Si han leído, no van a tener ningún inconveniente de responder. Si no lo han leído, ahí van a tener problemas. Les recuerdo que hemos vuelto, como las condiciones ya no están con la cuarentena del origen ni nada de eso, se está volviendo a que retomar el examen, es decir, dar un examen que no se ha tomado, es pagado otra vez. Así que tengan mucho cuidado, por favor, con eso, para que no haya quejas. No quiero que tengan ese inconveniente. Den el examen el día que les conviene. Y como yo les había dicho, para mí, lo más importante no es la teoría, sino la práctica. Por tal motivo, el examen solamente vale 10 puntos. Los otros 25 ya se los han jugado en los trabajos y en los trabajos pequeñitos que les he dejado también. Bien, para estas semanas, en teoría, no deberíamos avanzar nada porque están en exámenes. Así que solamente era para hacerles recuerdos de eso. ¿Quién más está ahorita en línea? Gabriela, no tengo trabajo tuyo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? No tengo trabajo tuyo, Gabriela. Yo voy a presentar notas el día viernes, a más tardar. Ya no va a poder haber reclamos. Si no presentas los trabajos, no hay nada, yo no puedo... Dicen, lo subí yo a la primera tarea. Ya. ¿No le llegó? Si la has subido, tiene que estar ahí. A ver, dame un segundito, vamos a ver si está acá. Aquí está. Lucia, quería preguntarle en el tema este de la entrevista que iba a hacer entre gerente de empresa. Si la podía reprogramar para que pueda darlo, por favor. Ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo para eso, Gabriela. Ya, por si acaso, esa actividad era, bueno, como un plus que hemos dado en la materia. Vamos a programar otro tipo similar, juego de roles, actividades similares para que puedas participar. Pero necesito que trabajen, que entreguen los trabajos en el tiempo que se les da. Yo no les doy en ningún momento un día o un par de días. Siempre les doy por lo menos una semana. ¿Ya? Listo. El segundo trabajo, insisto, no tengo el segundo trabajo. Vale mucho puntaje. Las otras actividades pequeñas también, no sé si las has hecho o los cuestionar. Todo está abierto en este momento. Obviamente que tienen menos puntaje cuando lo entregan con retraso, pero por lo menos van a tener ese puntaje. Así que les recomiendo que ingresen y que pongan. Repito, el día viernes yo presento notas y se cierra completamente la primera parte del semestre. Ya esos 35 puntos ya van a estar jugados completamente. ¿Ya? Así que por favor, tomen sus previsiones. Responsabilícense, sáquenle provecho a la inversión que están haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer antes de que nos despidamos. Yo le hice. Sí. ¿Será que puedo reenviar la tarea y colocar el link de la página? Solo me faltaría eso. ¿La segunda parte o la primera? No, no, la segunda parte. Es que solamente me faltó el link de la página web. Ya, si solamente te ha faltado eso, no hay problema. Pásame por WhatsApp, ¿ya? Ah, ya. Porque en este momento tendría que borrar tu nombre, tendrías que volver a subir y te va a salir como retrasado. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya. Lysen, disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Es que, sí, pero no te preocupes, ya lo estoy tomando en cuenta. Vamos a ver ahora, como me lo has entregado igual a tiempo, de eso no te preocupes, lo voy a tomar en cuenta. De todos modos, no sé si alguien más tiene alguna duda antes para que lo podamos ver, porque me preocupa eso de que no puedas subir el archivo de algo. No sé si algo estás haciendo mal o realmente la plataforma está fallando. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que le pueda ayudar? ¿No? Bueno. Repito, lean, por favor, el texto antes de dar el examen. Solamente van a tener unos cuantos minutos para dar el examen. Se va a cerrar en cinco o seis minutos. No recuerdo bien cuánto le he puesto. Si han leído, no van a tener ningún problema. Obviamente van a tener el PDF para revisarlo en su momento, pero no les va a dar tiempo. Yo eso les estoy avisando para que lo tomen en cuenta. Este examen solamente leyendo, no necesitan hacer ningún análisis, ni nada. Sobre lectura de comprensión, leer. Y ya con eso las respuestas con seguridad que las van a saber. Bien. Emilia, ¿estás en computadora? Ahorita estoy en celular, Liz. Ah, ya. Es que no sé qué pasa con... Pero, Liz, a ver, ahora lo que pasa es que yo estaba de viaje y por eso el archivo lo subí de mi celular. Pero ahorita, como ya llegué a mi casa, a ver, voy a intentar subirlo desde la computadora, a ver, a lo mejor es el celular o no sé. Pues, posiblemente. Para mí, que estaba subiendo un archivo equivocado. Porque no sale, no debería cambiarte el nombre. Pero, a ver, intentalo. Si no me avisas ya y mañana lo podemos ver también. Pero no te preocupes. Si alguien tiene algún problema, igual al momento de subir, tiene que avisarme inmediatamente para que yo lo tome en cuenta como que lo están entregando en el tiempo debido. Los problemas técnicos en la plataforma pasan y suelen pasar, así que no hay inconveniente. Lo que me importa es que entreguen en el plazo que hemos quedado. Ya, Liz, muchas gracias. Nos quedamos entonces con esas recomendaciones. Sebastián, tampoco era sido tu trabajo. Por favor, te pido que te pongas al día. Solamente tienes hasta el miércoles. Yo el día viernes entrego notas. Y esos 35 puntos se van a cerrar completamente. Y ya no va a haber. Ya, por favor, tomar nuevamente el examen se paga, por si acaso. Ya se ha vuelto a la normalidad con esto de los pagos y todo. Así que el día miércoles, si tienen algún problema técnico, ese mismo instante, en esa hora que les voy a dar el tiempo, me tienen que avisar para que yo pueda ver cómo solucionar. Si me avisan al día siguiente indicándome de que han tenido problemas, yo no voy a poder hacer nada y va a ser como si no hubiesen dado. ¿Ya? El día miércoles de 7 y media, 8 y media, va a estar habilitado el examen. Bueno, les agradezco mucho. Les dejo su tiempo. No se aprovechen para leer el texto o para otras materias. Estoy seguro que tienen exámenes con otros docentes. Que les vaya muy bien. El miércoles, por si acaso, no nos vemos. Va a ser directamente en plataforma. Y el lunes ya nos veríamos ya para continuar con la segunda parte, con la siguiente parte del semestre. Ya, listo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.